Sean bienvenidos una vez más a esta sección del canal, a Financieramente Hablando, en donde todas las semanas estamos abordando brevemente las noticias más importantes de los últimos días y las cuales tienen una repercusión financiera directa, es decir, tienen un efecto positivo o negativo en nuestras finanzas personales o en nuestras inversiones. Y el día de hoy estamos llenos de noticias nacionales y claro, tenemos que comenzar por la inflación que tuvimos para el cierre del año pasado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de precios al consumidor cerró diciembre en un 7.8%, lo cual representó una variación al alza del 0.4% con respecto al mes anterior. Y esto quiere decir solo una cosa, a pesar de todos los esfuerzos del Banco de México por tratar de controlar el ascenso de la inflación, no lo pudieron lograr y por lo cual este próximo 9 de febrero, fecha en la que nuestro banco central va a tomar su primer decisión de política monetaria del año, podemos estar seguros que veremos otro incremento a la tasa objetivo del país. Así que podemos esperar que esta se esté situando entre un 10.75% o inclusive en un 11%, algo que no habíamos visto desde principios de los años 2000. Y por supuesto, este incremento también lo veremos directamente reflejado en los rendimientos de CETES. De hecho, el mercado ya se ha anticipado a esta nueva subida de intereses y la tasa de CETES ya está superando a la tasa de referencia. Como bien sabes, esta última se está situando en un 10.5%, pero actualmente los CETES a 28 días nos están pagando ya un 10.7%, a 91 días un 10.87% y a 175 prácticamente ya estamos tocando el 11%. Algo que sin dudas es muy pero muy atractivo, sobre todo si consideramos que estos instrumentos prácticamente se encuentran libres de riesgo y además que seguramente no volvamos a ver tasas de interés tan elevadas en las próximas décadas. Esto claramente nos denota que las proyecciones de los analistas han sido acertadas y están siendo asumidas por el mercado. La tasa de referencia del país nuevamente va a incrementar. Y hablando de incrementos, por supuesto que tenemos que hablar sobre el aumento que ha existido en el valor del peso con respecto al dólar, ya que esta semana vimos un comportamiento verdaderamente asombroso. El superpeso mexicano sigue favoreciéndose de las expectativas del mercado y ha logrado posicionarse como una de las 5 monedas con mejor desempeño frente al dólar a nivel mundial, ya que hace solo pocos días nuestra moneda nacional rompió la barrera de los 19 unidades por dólar e inclusive llegó a cotizar muy cercanamente a los 18.50. Sin duda las tensiones existentes sobre la decisión que va a tomar la Reserva Federal para la política monetaria de los Estados Unidos y la decisión que va a tomar Banco de México para nuestro país ha favorecido significativamente el valor del peso, y los analistas están previendo que seguiremos viendo este fortalecimiento en un futuro cercano. Pero bien, ahora pasemos a hablar sobre las instituciones financieras, que son las preferidas por los ahorradores e inversionistas. Claro, me refiero a nada menos que a las sociedades financieras populares, de las cuales se acaba de hacer público su nivel de capitalización para el mes de noviembre, y la verdad es que vemos bastantes buenas noticias. Prácticamente todas las entidades se están encontrando en la categoría 1 de la clasificación de alertas tempranas. Entre las ofipos que más destacan se encuentra Finsus, que reportó un ICAP del 141.8%, CAME un 217.9%, Supertasas un 235%, Cubo Financiero un 142.4% y Fondeadora o también conocido como Apoyo Múltiple, más de 1.193%. La única institución que actualmente se encuentra todavía en la categoría 2 de la clasificación es Opciones Empresariales del Noreste, que tiene un ICAP del 102.8%, solo a un par de puntos de descender a la categoría 3. Así que a esta institución es a la que más le tenemos que prestar atención, ya que si sigue empeorando su salud financiera, volvería a ser un duro golpe para el sector en general. Y otro clavo más al ataúd para el seguro de Prozofipo, el cual como sabemos ya no tiene dinero. Y hablando de Prozofipo, el seguro está a punto de volver a tener que pagar millones de pesos para cubrir con las obligaciones financieras de una sola entidad. Sí, me refiero a Caja de la Sierra Gorda, la cual por fin de casi un año de que le dejó de pagar el dinero y los intereses a sus propios clientes, se ha oficializado su revocación de operación. A inicios de semana vimos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio de revocación de esta sociedad financiera popular y con ello se comienza a correr el plazo correspondiente para su disolución, liquidación y para el pago de los ahorradores afectados de esta institución. Recuerda que el seguro de depósito está protegiendo a los ahorradores hasta por las 25.000 UDIs, es decir, aproximadamente hasta los 191.000 pesos. Así que si eres uno de los miles de afectados, recuerda que tienes que solicitar esta cobertura de este depósito y para lo cual tienes 180 días. Después de este plazo, Prozofipo cuenta con otros 80 días naturales para poder hacer el pago correspondiente de estas obligaciones generadas, aunque por desgracia y hasta este momento no sabemos si el seguro cuenta con el capital suficiente para poder pagar, ya que cuando fue la disolución de operadora reforma no tuvieron el dinero que requerían para cubrir el 100% de las obligaciones. Ahora solo esperemos que en esta ocasión no pase así y todas las personas puedan recuperar la totalidad de su dinero, ya sea gracias al seguro de Prozofipo o por el concurso mercantil en el que va a caer Sierra Gorda. Y hablando de ventas, ya por fin existe un comprador para Banamex. Sí, así es. Después de una larga puja en donde fueron desertando diversos interesados, Germán Larrea, el segundo hombre más rico de todo México con una fortuna estimada superior a los 28 mil millones de dólares, parece que es el afortunado vencedor y próximo dueño del Banco Nacional de México. En la oferta por Banamex quedaron solo dos participantes, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México y quien ofertó 9 mil millones de dólares, y Germán Larrea, líder de Grupo México y quien ofertó 11 mil millones de dólares, siendo una oferta lo suficientemente atractiva para que Citigroup desista de una oferta pública inicial, es decir, sacar a Banamex a la Bolsa de Valores. La situación actual de la economía y la alta volatilidad del mercado no garantizan que Citigroup pueda conseguir los 15 mil millones de dólares que eran los que estaban buscando al volverse en empresa pública, así que los 11 mil millones ofertados por la REA pueden brindar la seguridad que estaban buscando. Y hablando de la situación del mercado, estos primeros días de 2023 han sido de puros rendimientos para los principales índices bursátiles, ya que prácticamente todos han visto un incremento de su valor. El SP500 se ha revalorizado un 2.3%, el índice tecnológico Nasdaq un 4.5%, el Dow Jones prácticamente se ha quedado a la par con un incremento de solo el 0.1%, pero nuestro índice nacional, el IPC, es el que más se está sorprendiendo, ya que no solo fue el indicador con un mejor comportamiento en todo 2022, sino que también lo está haciendo en este nuevo año, ya que se ha revalorizado más de un 11%. Pero esto no es todo, sino que además el mismo Bitcoin está a punto de registrar su mayor racha de subidas en una década. Solo esta semana ha registrado un salto de su valor superior a un 25%, cotizando actualmente por arriba de los 21 mil dólares. Esto solo nos hace tomar un ligero respiro, debido a que parece que el mercado por fin está perdiendo un poco el temor a raíz de la situación de quiebra por parte de FTX y lo cual le dio un duro golpe al sector en general. Esperemos que el resto del año continúe así y sea un buen periodo para los ahorradores e inversionistas, en donde puedan llenar nuevamente sus billeteras. Pero bien, esto fue lo más relevante, financieramente hablando, de estos últimos días. Te recuerdo que en este canal todas las semanas estamos subiendo contenido de muchísimo valor enfocado principalmente a la mejora de tus finanzas personales y también de tus inversiones, ya que sí, aquí aprendemos a invertir desde cero en los diferentes mecanismos financieros, llámese bolsa de valores, plataformas fintech, criptomonedas, sofipos o cualquier otro instrumento más. Así que te invito a que te suscribas y actives esta campanita de notificación para que puedas formar parte de esta comunidad de inversores que cada día está creciendo un poco más. Pero bien, nos estamos viendo la siguiente semana con más información y con más noticias financieras. ¡Venga! Sigue cantando. Ahora lo sabes, el dinero ya va a entrar, el circo ya llegó y pasa por Broadway, siempre es igual en cada lugar.